Hola a todos, en el tutorial anterior referido a la descripción básica de la ventana de control de efectos vimos los efectos que modifican las características básicas de la imagen. Estos son posición, escala y opacidad. Dentro de la ventana de control de efectos podemos visualizar todos los efectos que vayamos aplicando a cada clip así como sus opciones de personalización. En esta ocasión vamos a ver las posibilidades de conmutación y animación de la mayoría de los efectos mediante la generación de keyframes o fotogramas clave. Lo primero que debemos tener en cuenta es la variable tiempo. La duración de nuestro timeline es un factor diferencial frente al trabajo con fotografía o cualquier tipo de imagen digital de mapa de bits donde aplicamos el efecto de manera estable. Si tenemos por ejemplo un clip de vídeo que dura 10 segundos podemos aplicar variaciones en la mayoría de los efectos durante la duración del clip mediante la asignación de valores diferentes a las propiedades de los efectos. Para entendernos, si con el clip de 10 segundos aplico distintos valores de opacidad por ejemplo valor 0 en el segundo 1, valor 50 en el segundo 3, valor 100% en el segundo 5, valor 60 en el segundo 7 y de nuevo valor 0 en el segundo 10, en el último fotograma. Vemos como se van generando fotogramas clave y en la transición entre los mismos se pueden visualizar los cambios en el valor de la opacidad lo que genera esa animación. Si no podemos visualizar la línea de tiempo de los fotogramas clave en el panel de control de efectos debemos desplegar la pestañita que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La distancia entre los keyframes determina la velocidad en el cambio del valor que estemos asignando a cada efecto. Como se puede ver en la pantalla, para crear el fotograma clave solo tenemos que asignar un valor diferente en cada punto del clip y se irán creando nuevos keyframes. Podemos variar su posición, borrarlos e incluso crear keyframes de forma manual. Vamos a ver cómo se hace, esta vez asignando valores distintos a los efectos de posición y escala. Vamos a asignar un valor de 50 en la escala, que en este caso voy a dejar estable a lo largo de todo el clip. En el primer fotograma del clip vamos a crear keyframes solo en la posición. Así generamos movimiento en la imagen. Asignamos un valor en la posición de la imagen para que quede fuera del cuadro y aproximadamente en la mitad del clip creamos otro keyframe para asignar el valor de la posición en la que quiero que acabe la imagen. Vemos que se crea una línea que marca la trayectoria que va a seguir el elemento. Si solo creamos dos keyframes la línea será recta, pero si por el contrario creamos varios keyframes podemos definir el itinerario que va a seguir la figura o el elemento que estamos animando. En este punto es interesante mencionar el punto de anclaje, este circulito que aparece normalmente en el centro de la imagen. En el tutorial anterior vimos las características básicas del control de efectos, pero no entramos en el punto de anclaje que es el que marca el píxel en torno al que se va a efectuar el efecto. En el ejemplo que acabamos de hacer la línea que se ha dibujado desde el punto A al punto B en el movimiento de la imagen es recorrida por el punto de anclaje. Si variamos su posición vemos como la imagen va a variar también su recorrido. Si aplicamos por ejemplo un efecto de rotación conmutado mediante keyframes, girando la imagen el giro se efectúa en torno al punto de anclaje. ¡Suscríbete al canal! Como se puede comprobar los keyframes son una ayuda básica para hacer mucho más profesionales los efectos que aplicamos en nuestros clips. Modifican el valor de la aplicación de un efecto a lo largo de la duración del clip y esto anima a los elementos. Además las variaciones de los valores de un efecto pueden generar otros efectos nuevos que mejoren mucho nuestras producciones. Son sencillos de utilizar si entendemos bien los cambios que se producen en la variable tiempo. Os animo a practicar y a compartir los resultados que cada uno obtenga utilizando los efectos. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Un cordial saludo y hasta la próxima.